hola a todos y bienvenidos a no par hack hoy les traigo el after patch de cómo vamos a poder mudar nuestros vehículos con nuestro rc bandito ya que el día de hoy nos parcharon el truco que teníamos pero lo mejor de todo es que ya tenemos el after patch es un vídeo cortito pero muy muy bueno tenemos que tener aparición en el búnker tenemos que tener en el taller de la arena nuestro bandito modeado y los carros que vayamos a mudar entonces vámonos para el taller de la arena y allá nos vemos ya estando aquí en el taller de la arena vamos aquí para que vean el bandito yo lo tengo modeado si no lo tienen modeado también les funciona para poder pasarle las mejoras que tengan en su bandito a cualquier carro y así no sé a lo mejor le pueden subir el valor al cualquier carro si fijan aquí tengo el carro que vamos a modear es este taipan entonces bueno lo que vamos a hacer es nos subimos al carro que vamos a modear y le vamos a dar flechita derecha para meternos al taller estando aquí lo único que vamos a hacer es darle círculo y nos vamos a salir del vehículo nos vamos a acercar a nuestro rc bandito y le vamos a dar flechita de la derecha para entrar como si lo fuéramos a modificar pero no hace falta que le modifiquemos nada le damos círculo y nos vamos a salir del taller y ahora lo que vamos a hacer es subirnos al vehículo que estamos modeando y viene la parte que es como el truco es un truco que era bueno bastante viejo lo que vamos a hacer es nos vamos a quedar picando botón de options y a la hora de que soltemos tenemos que picar flechita izquierda ok se fijan cuando aplicamos botón options y soltamos nuestro personaje se baja todo lo que tenemos que lograr es que antes de que se baje el personaje el carro empieza a salirse entonces botón options soltamos y flechita izquierda y así tenemos que estar intentando hasta que nos salga en realidad el truco es el tiempo tenemos que lograr atinarle al tiempo exacto de que picamos flechita izquierda después del botón options yo aquí la verdad no me sale ni a la primera ni a la segunda ni a la tercera si se fijan aquí lo estoy intentando pero no sale yo he visto que más o menos si picamos el botón options y antes de soltar lo damos flechita izquierda y soltamos luego luego ha funcionado pero si no funciona tenemos que repetir desde la parte de meter el vehículo ok entonces ya saben nos subimos nos quedamos picando botón options soltamos y flechita izquierda y así hasta que nos salga entonces botón options soltamos y flechita izquierda y si se fijan ahí aparece como que se va a salir el carro y de repente se traba y nos queda nuestro personaje así y va a empezar a correr aquí antes lo que hacíamos era intentar hacer nuestro saludo o algo así y se quitaba ya esta acción de correr pero como no se puede lo que vamos a hacer es levantamos el teléfono y vamos a agarrar una actividad por ejemplo una de gerald y la vamos a iniciar esperamos que nos cargue le damos salir y vamos a aparecer en el taller normal ya no vamos a estar trabados ni nada y ahora sí vamos a ver nuestro vehículo si se fijan ya lo tenemos aquí completamente modeado ya tiene sus llantas de benis tiene cristales verdes y tiene su placa yankton ahora lo que podemos hacer si tienen placas personalizadas lo que pueden hacer es darle flechita derecha y modificarlo si la placa que tienen es sucia lo que vamos a hacer es aceleramos para sacar el vehículo del taller y en el momento que aparezcamos afuera nos va a aparecer nuestra placa anterior se fijan ahí está ya tenemos placa limpia completamente y ahora lo único que quedaría es guardarlo entonces para eso vamos a abrir panel de interacción vehículos de gran tamaño nos vamos a centro operaciones móvil y lo solicitamos y ahora vamos a guardar nuestro vehículo en el centro de operaciones móvil ok vamos a donde nos haya aparecido nuestro centro de operaciones y con el solo hecho de guardarlo ya tenemos nuestro carro modeado y guardado perfectamente aquí lo guardamos nos aparece que está lleno el almacenamiento no pasa nada y listo y ya que lo hayamos guardado eso sería todo en realidad tenemos nuestro vehículo modeado y con placas limpias completamente y pues bueno les digo la verdad es un truco muy 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 sencillo espero pues les funcione modem bastantes carros tenemos todavía el truco de que se puede modear el rc bandito que sigue funcionando entonces intenten hacer ese y luego moden sus vehículos así y pues bueno amigos eso es todo el vídeo por hoy espero les haya gustado ya saben si les gustan suscríbanse denle like compartan y nos vemos en el próximo vídeo chao